Se arrancan el día de hoy y es un día antes de la inauguración, la inscripción, que es el día 25. Vamos a cambiar un poquito la estrategia, vamos a hacer unos Juegos Municipales diferentes, únicos e históricos. Para empezar van a ser en el Biblioparque. Hacerlos ahí, nada más lo que son las técnicas de atletismo y de natación, van a ser en el Tecnológico de Saltillo. Estos Juegos de Adultos Mayores los vamos a destinar por La Paz. Ahora se llama 2012 por La Paz, Juegos de Adultos Mayores, Juegos Municipales. Y pues aquí vamos a destacar la unión que tienen nuestros adultos mayores, la buena fe y la intención para poderla difundir a nuestras casas primero y después a toda la gente de Saltillo de que queremos paz, de que somos gente de paz. Y pues por eso es nuestro símbolo de la paloma. Y pues va, tiene, para ese día, para la inauguración, sorpresas muy bonitas, desde cantos de paz, actividades de paz, que usted ni la entrada ni nada, que hicimos también ahora dividir un poquito las técnicas. En la mañana va a ser todo lo deportivo, por la tarde lo cultural. Chao. Chao.